bueno que estén les espero que estén bastante bien el día de hoy les vengo trayendo un increíble vídeo chicos de cómo hacer o cómo cambiar las interfaces del micr por dicho chicos para hacerlo con interfaces de pc o sea la verdad está súper padre y bueno como podemos ver aquí pues ya cambió un poquillo se parece un poquito más a windows 10 que pues también es de pc es el minecraft se puede que el poquete y son de pc y para ellos como podemos ver aquí tenemos lo que sea de interfaces vamos a poder interactuar como empecé vamos a poder hacer un montón de cositas chicos que la verdad están súper geniales y bueno chicos para hacer lo que siendo los vídeos y para enseñarles más cositas sobre micr por edición ya saben apoyar el vídeo con su like y compartir el vídeo con sus amigos chicos para yo traer más vídeos así así que para chicos el día de hoy les vengo trayendo este pequeño vídeo espero que les guste ya saben compartan el vídeo con sus amigos para que más gente que conozca este increíble pues más que todo es una opción que nos tiene por el minecraft poquete y son que pues yo no yo no conocía la verdad y bueno está bastante padre espero que pues apoyen el vídeo con su like como les había comentado y bueno vamos a ver más que todo las interfaces que nos cambian como podemos ver tenemos esta interfaz podemos craftear en como en pc vamos a craftear manualmente no va a ser crafte automático que la verdad está bastante padre para probar como les digo y bueno chicos para esto vamos a ocupar el blog launcher ya saben que el blog launcher lo tendrá en la descripción si en el caso que no lo tienen descargado estará en su última versión para que se lo pasen a descargar y les funcione correctamente para esto solamente tenemos que meternos al launcher dale aquí en la llavecita chicos y le vamos a dar en aquí opciones de pro launcher requiere de inicio aquí lo que tenemos que hacer chicos es bajar hasta la opción de gráficos como podemos ver aquí nos dice gráficos y aquí tenemos que activar donde dice usar view de escritorio lo vamos a tener desactivado ustedes simplemente lo activan y se salen del blog launcher y se vuelven a meter también le dan hacia atrás y pues le va a volver a cargar el blog launcher y el micro con todo y verán chicos ya les va lo que diciendo cargar el juego y pues ahora va a tener lo que es los cambios como pueden ver está bastante genial chicos aquí como pueden ver nos dice que próximamente va a haber rounds que también es una noticia que hace tiempo les dije y por acá vamos a añadir servidores y todo eso la verdad está súper súper genial y bueno chicos por acá tenemos lo que diciendo los mundos vamos a entrar a un mundo vamos a entrar a este mundo donde tengo pues bastantes cositas chicos y como pueden ver pues estamos aquí en el mundo ahora podemos observar chicos que pues el micro en sí no cambia mucho pero en la opción de crafteo y todo eso y la verdad que si cambia como podemos ver podemos pues mover las cosas así la verdad estaría bastante para ellos que verán este tipo de crafteo en este caso no puedo gracia nada porque no tengo nada necesario para hacer esto a ver es un poco complicado como les digo esto está padre chicos para que ustedes más que todo lo testen y me digan qué tal está y bueno chicos a ver y pues así ok tienes que solamente si lo dejas pulsado si agarra las cosas como deslizándolas lo que hace es que se desprenden si la tocas y la pones en el cuadrito pues ahí si funciona como pueden ver la verdad está súper genial o sea ustedes pueden hacer diferentes crafteos está bastante padre chicos ya que como les digo se va a semejar un poquito más a pc incluso aquí en la crafting pues está exactamente igual a pc y como les digo sea solamente toquenlo y pónganlo toquen el el ítem que vayan a agarrar y pues lo ponen en el lugar donde quieren que esté o sea solamente tocan el cuadrito de la crafting y ya se va a poner fácilmente como pueden ver la verdad está bastante padre chicos para utilizar un poquito más el café y que pues si algún día pueden meten este tipo de gracia en pc pues digo porque dicen pues la verdad te vas a aprender un poquito de cómo en los trates como les digo la verdad es súper padre vamos a romper un bloque de aquí para hacer panes para que vean que pues está súper padre o sea la verdad me encanta es para una serie survival y todo eso la verdad estaba súper genial y para chicos vamos a movernos por aquí incluso también le pueden conectar su mouse y su teclado y pueden jugar así como en pc como en windows 10 la verdad está súper genial a ver vamos a poner esto que como digo todavía me confundo porque pues soy noob a ver vamos a hacer así y ahora vamos a hacerle así ahí está perfecto como podemos ver o sea el crafteador a ver a ver vamos a hacerlo así a ver lo recogemos y ahora lo hacemos así ok guau 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 esto ya es otra cosa a ver como les digo sea la verdad está súper padre y como digo o sea esto más que todo le sirve para practicar y como digo o sea la verdad está bastante genial es es igual y me equivoco siempre a ver está perfecto y como digo es igual que empecé la verdad está súper genial y pues nada espero que les guste chicos la verdad es un pequeño pues más que todo más que todo de todo es como una configuración que tiene blancher que pues te puede servir para practicar un poquito como les digo le pueden hacer sumado ponerle sumado su teclado a su tablet si es el caso que pueden y pueden jugar como en windows 10 o sea la verdad está súper padre pues jugar en servidores va a ser mucho mejor su pvp y bueno chicos espero que les haya gustado ya saben si quieren que traiga más así trucos que me sea así de blancher que están bastante extraños pues ya saben apoya el vídeo con su like y compartir vídeo con su amigo chicos yo les pido cuídense mucho adiós